El grupo de latinos, afroamericanos y jamaicanos establecer una organización que duró hace 27 años, se llamó Juan Chang. Yo fui primer director de la agencia y la agencia fue bien bien activa en las áreas de desarrollo económico en la área norte, de trabajos y de mejorar las escuelas en la área norte. Era la área más pobre de la ciudad y con muchos de los estudios más grandes del tiempo. Yo estuve ahí, tuve casi nueve años y medio. Entonces, me decidí regresar a los estudios. Había un programa especial para estudiantes adultos en la Universidad de Kennedy College. Entonces, estudiaba ahí. Entonces, por tres años y medio, estuve trabajando para el Pobre Nacional que es pequeño y la Urban League of Greater Hartford en un proyecto en el caso del carcerío más difícil aquí en la ciudad que se llamaba Stone Village. Y el programa que yo tenía ahí era para ayudar a amarte casa, a prepararse, a recibir el GED, el idioma de coherencia. Entonces, salirse del carcerío, del public housing, y establecerse trabajo, buscando trabajo, y también tratar de comprar su propia casa. Entonces, en ese programa yo tenía anualmente trescientas familias, con la idea de sacar que cincuenta familias tuvieran el éxito de salirse del pueblo. Para que tengan su propio lugar. Su propio lugar, fuera, dependiendo del gobierno, dependiendo de su trabajo. Y ese programa llevó casi diez años, porque yo me fui, cuando me dije que ya está abierto, establecido el programa después de diez años y medio, la Universidad de Kennedy College me empezó la posición de director de Relaciones de la Comunidad. Empecé ahí, entonces estuve once años en Trinity, hasta que decidí a ponerme para alcalde. Para alcalde, eso fue lo que decidió. Entonces, a lo último de que estaba en Trinity, me dieron dos años y medio, como se dice, en la colegio sabbatical, para trabajar como presidente de SINAH, South Side Institution y medio de Relaciones, porque teníamos un proyecto que el colegio había empezado, pero que necesitábamos la cooperación del Hospital Harper Hospital, Children's Hospital, y mucha de la comunidad. Cogí tiempo libre, porque me pagaron el salario mío, pero para trabajar en el Learning Corps y los proyectos que tuvimos éxito, trabajando con todo el mundo en el área sur de la ciudad. Esas son las carreras profesionales mías. Yo me gradué de Trinity en 1996 a un bachillerato de economía. Entonces, no he regresado a mi estudio, espero que me tenga en cuenta. Entonces, cuando ya vi que tenía 11 años, estaba allí, cada 9 años, la vida mía también. Entonces, cuando eso, las cosas aquí estaban bien difíciles para la ciudad de Hartford. Y decidimos, yo y mi familia, y muchos de los van a cambiar la constitución de la ciudad, que se ha dicho ahora, para darle poder al alcalde, que no se quiera. Eso es la cajera por fe, señor. Sí. Así es. Bueno, nosotros, toda la comunidad peruana y toda la comunidad hispana que lo ha seguido junto a usted. Queríamos saber esta historia, ¿no? Porque decimos, ¿por qué es tan humano? Yo pienso que usted ha crecido con la gente humilde. Entonces, por eso es que la gente lo sigue. Entonces, queríamos saber esto. Bueno, yo me creí en la iglesia. En la iglesia, me enseñaron que uno tiene que buscar la forma de una mano, ayudarse a uno mismo, pero también buscar la forma de que si uno tiene éxito, que la otra persona comunica. Y siempre buscar la forma de dar la oportunidad a la comunidad que tenga voz, que tenga voto y que tenga éxito en los planes y los sueños de ellos. Bueno, señor alcalde, como ya sabe, esta revista va a salir la primera edición para el mes de mayo, y donde queremos que usted dé un mensaje a las madres que están, madres enteras, madres en general, que día con día luchan para salir adelante aquí en este país, y esperemos por un mensaje para ellos. Primero, quiero felicitar a las madres de la ciudad latina, especialmente a la madre mía, que me espera a mi esposa y la suegra. Tres madres bien especiales en la vida de este humilde alcalde, y dejarles saber a ellas que, y hasta ahorita la madre, que nosotros apreciamos el sacrificio, el sudor, y hasta todo lo que ellas han hecho para nosotros. La mujer latina, la mujer la siempre ha hecho presente, y la mujer busca el tiempo, tiene la inteligencia, y hace el sacrificio, para mejorar nuestra mujer. El día de madre no se debe cerrar un día. Se tiene que cerrar todos los días. Todos los días. que hay aquí en la comunidad, para que la gente esté bien informada. La revista Imagine algo más está a toda la exposición. Gracias. Gracias.